Este es el momento Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento gáname Bailando, gozando tu cuerpo el flamenco le Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento ves, ves, ves Otra vez, ves, ves, ves No, it only takes to the tango And all you talk in my lingo You know I'm no injured And now you're a dirty boy Snort a drink so disabled Dance to me in the middle Dame un beso And I give you also some more Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento gáname Bailando, gozando tu cuerpo el flamenco le Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento ves, ves, ves Otra vez, ves, ves, ves Con tu movimiento gáname Bailando, gozando tu cuerpo el flamenco le Una vida ganaste la ruleta 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 Ganaste la ruleta Bailando, gozando tu cuerpo el flamenco le Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento ves, ves, ves Otra vez, ves, ves, ves Amigo, con tu movimiento gáname pinfeldspe, ves, ves Tau b hiç, ves, ves Ve, hoy en el día Tau b, auras, ves Ve, hoy en tender een rost Mer Met Met En launch E Gracias.